Hola que tal gente, bienvenidos un día más al canal, yo soy Naida y comenzamos Ok gente, bienvenidos un día más al canal, yo soy Naida, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo en el día que hayas hecho click y gente vamos a hacer la venganza de Jankenstein, vamos a ir alternando este modo con el modo del laboratorio porque tenemos muchísimo, muchísimo de laboratorio y este modo está fabuloso Ok, pues vale, esa es Ok, pues gente ya tenemos la historia, espérate me voy a subir aquí porque aquí he descubierto que podemos curar a los aliados y matar Vale, espérate Ok, por aquí no Ok Bueno, ya te ayudo un poquito Estos han jugado ya, eh Vale, lo he puesto en modo difícil Espérate No te muevas Ahora Vale Vale Vale, yo ayudo a la otra Tío, es que me la van a matar Ahí, ahí Vale, están saliendo por ahí Me está diciendo que ya ha hecho el Tío, se me ha ido el otro Vale Ok Vamos a ayudar un poquito Espérate que no le estoy dando bien Espérate, espérate que por aquí hay un montón Espérate Perdón Vale Ok, gente Yo te juro Vale Ok Vale Vale, por aquí Por aquí son los que menos me estoy dando cuenta que salen Vale No es una historia muy feliz Ok Los matamos Vale Vale Vale, se está curando Puedo dar Ay Me cachis Iba a darle el dardo Vale, la parca Vale, ven, anda Ay Me cago en todo lo que se menea Te has movido Un placer Enemigo Enemigo En el punto de vida Dale Ahí está Vale Volvemos otra vez Me curo Curo al soldado Vale Ya me la están quitando Ok Vale Bueno Creo que no me puedo estar quejando Si todo esto va bien Si todo esto va bien Vamos Vamos bien con todo Ay Que se me ha ido para el otro lado Acuérdate anda Vale Voy a quitar estos también Que estos son peligrosos Vale Todos estos son peligrosos Ok Espérate Me cachis Vale Ahí curamos Vale Está curado Está curado Completo Yo creo que sí Junker Queen No Junker Stown Uy Perdón Ya lo diré yo bien Junker Stain Gracias Uy Cachis Vale Ha salido Estamos en difícil Yo me doy cuenta Que lo peor Espérate que me Que este Me lo dan A dormir Ahí estoy Estoy curando Estoy curando Vale 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 Me voy a morir Vale Vale Te curo También Tío Se mueven No sé cómo se mueven Esta gente Vale Me curo Seguimos Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido Vale La conjuradora Y después Nos toca A todos Yo he tenido Un problema Me cago en Todo lo que se menea Espérate que me la mata ¿Qué? 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 La deja un poco Durmiendo La deja un poco durmiendo Vale Vale ¿Dónde está Soldado? Soldado va a Revivir ahora Dale No puedo No puedo No puedo Me han terminado Con Cuento Vale Tío Mira que la había Protegido Vale Viene Creo que con él Nos vienen todos A la vez ¿No? Espérate Aquí Ahí Casi Espérate que me matan A los dos Tío Tío Me ha matado Me cachis En la mar Bueno Falta un minuto Veinte Aquí Aquí es lo crítico Para mí Con Con Ana En este modo Por eso Quería hacerla Con Ana Vale Ok Tía No te vayas Que te estoy Curando Te aviso Que ya venía Yo para acá Vale Ok Sobre todo Los azules Mira 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 la parca Mira la parca Mierda Vale Tío Con los puñetazos Venga Si es que Le hemos dado Bastante Vale Curamos Ahí Ahí Venga Soldado A por Mercy Vale Se ha preparado Entonces va A por Mercy Ahora le doy ¿Qué? Mi cachis En lavar Bueno Por lo menos He puesto Le he dado Al soldado Yo no te mueras No te mueras Por favor Que este es El más crítico Este es el más crítico Para mí A dormir Un poquito Hay que terminar Con esta Vale Vale Ahora este es Más fácil Vale Ahí hay Que nos mata Bien Uff Madre mía Me ha costado Este llevo Llevo varios Llevo varios intentos Si 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 Yo creo que El que más Skills ha hecho Ha sido soldado Voy a darle También a la Widowmaker En realidad Lo han hecho Muy bien Todo el equipo Estoy Estoy contenta Estoy contenta Vale Ok Ya hemos hecho Ya una Con Ana Que me gustaba Bueno Que me gustaba Que Traer Orla Vale Todavía no me lo he comprado Pero Si Vale Este modo Gente Para el que Lo sepa Bueno El que no lo sepa Mejor dicho Es el de La venganza De Jan Kernstein Haremos también Otro de laboratorio Hicimos una Hicimos una De que Lo hicimos Ah si Hicimos con Farah A ver Farah Y me metieron A Ripper Pero Ripper Estaba empezada Vale Así que La de Ripper No cuenta Tenemos la de Farah Solamente Y No se que hacer Dejadme En los comentarios A lo mejor Me voy Y quiero probar Primeramente A Diva Pero veremos A ver Si queréis Decirme Pues Naida Prueba Hazlo Primeramente Con el del laboratorio De Jan Kernstein Lo haremos Vale Así que Nada Porque voy a hacer Todos los modos Ya sabéis Que a mi Si puedo Y me da tiempo Todo Pues yo Me gustaría Hacer Todos los modos Cuanto nos queda Vale Nos quedan 19 días Y nada Recordaros Jugar partidas Ir jugando Todo tipo De héroes En el laboratorio Tanto de héroe De tanque De daño Y de apoyo De support Para conseguir También Estos Y nada Y jugar Partidas De laboratorio De Jan Kernstein Vale Es Es ese Digamos Lo que nos van a dar No nos van a dar Ninguna skin Pero bueno Ahí está Así que gente Me despide Todos vosotros Nos vemos En un próximo Vídeo Chao Chao